Hoy le dedicamos este episodio a Eva Noreen, una actriz húngara que dejó su huella en Hollywood en la década de los 50's. Eva Noreen, nacida como Agnes Evalorins el 25 de julio de 1929 en Bogaz, Hungría. Debido a la guerra debió mudarse a Alemania separándose de su familia a los 18 años. Allí, conoció a Alfred Noreen, un oficial de inteligencia americano de 30 años. Un año después se casaron y mudaron a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar como modelo y fue descubierta por el director Billy Gordon cuando apareció en la cubierta de la revista Look. A finales de 1951 fue fotografiada por Tom Shore Bloom y recorrió Alaska entreteniendo a las tropas durante la Navidad. En abril de 1952, firmó contrato con Juan de Sanchuri Fox por 250 dólares a la semana con la intención de presentarla como la respuesta húngara a Sasa Gabor. Sus películas notables incluyen La Máscara de Dijón de 1946, El Secreto de San Yves en 1949 y Las Nieves del Kilimanjaro en 1952. En diciembre de 1959, Abba compró el 50% de la agencia de modelos de Giorgio Lando y continuó trabajando en la industria. En 1964 dio a luz a su hija María Flora. En la década de los noventas, se mudó a Maunac en Mount Avon, bajo el nombre de Edo Mohas, disfrutando de una vida tranquila, lejos de los estudios de cine. Falleció el 14 de enero de 2016, a causa de una neumonía en Woodland Hills, California, a la edad de 86 años. Gracias por habernos acompañado en este vistazo a la vida de Edo Nore. Si te ha parecido interesante, por favor, dale un like al video y suscríbete para conocer más historias y biografías del cine clásico.